Bien amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos en el paso que conduce hacia Villaparmera, Platanito, Villaparmera, y quisimos venir aquí, de hecho, apenas minutos hablábamos con Judío, quien es, pues, presidente de la Junta de Vecinos de este sector locoquito de los Platanitos, y quisimos venir porque tenemos denuncia, incluso anoche, pues, personas en esta zona apuñalearon lo que es una persona, y es que se dice que esta zona, pues, es usada para atracar de noche. Pueden ver ahí, hemos venido ya con estas cuatro ocasiones que hemos venido a este lugar, a este punto. Esto que ven acá fue lo que existió, un puente que construyó la alcaldesa en su primera gestión, a raíz de la gran crecida del río, el puente fue deteriorándose, y el mismo, pues, fue completamente, desapareció. A raíz de eso los muchachos han hecho unos sacos para pasar, y la persona es un paso, es un paso, es un punto clave, porque las personas, pues, vienen rápido, lo que es, es el sector que está ahí, Villa Palmero, sector bordeado, por los ríos Duey, ríos Kisibani, y, pero vive lo que es una gran cantidad de personas ahí, es un sector amplio, y ahí viven muchas personas, ellos, pues, pasan, tienen mejor acceso, muchas veces se van por lo que es el puente del cerro, pero por acá tienen más rápido el acceso a lo que es, a lo que es el pueblo, prácticamente, pasan los platanitos, San José, y se dirigen al centro de la ciudad. Pueden ver, yo voy a probar acá, pueden ver, miren, esto, y llamar la atención a las autoridades, porque por acá pasan también los muchachos de la escuela Ángel Merino, que vienen acá, a este sector. Si Dale me acompaña, cuidado Dale si te cae, eso que está haciendo el camarógrafo ahí, lo viven a diario, los muchachos de la escuela, que tienen que pasar por acá, a pesar del peligro que presentan, porque se dice, según informaciones, que acá, pues, se atraca de manera muy frecuente esta zona. Pueden ver ahí ese joven, cómo, pues, está pasando los sacos, que tienen que pasar todas las personas, niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes, señora, todos los estudiantes, todo aquel, pues, tiene que pasar esa travesía, de cruzar los sacos. Imagínese usted un niño que venga del sector Villa Parmera, que vaya a pasar a Los Platanitos, a su escuela, Ángel Merino, y que se caiga ahí, en el río, tiene que devolverse, porque no va a ir mojado y sucio a la escuela. Entonces, le hacemos un llamado a las autoridades de que vengan acá al sector de Los Platanitos, donde existe este paso que conduce al sector de Villa Parmera. Nosotros, como reporteros, hemos venido varias veces, hemos hablado con las personas de este sector, y pueden ver, es una zona totalmente olvidada, donde los delincuentes aprovechan para hacer de la de ellos, atracar todo lo que pase por acá. También hacer la salvedad de que por acá pasan muchos hoteleros, que las huevas lo dejan en el punto de San José, lo dejan ahí en ese punto, en esa esquina, en esa parada, y ellos pues bajan porque viven en Villa Parmera. Tienen que entonces ir a su casa y son atracados por acá, en esta zona. Nosotros pues, hacemos el llamado realmente a las autoridades de que vengan en auxilio de estas personas, ya con esta va cuatro veces que venimos acá a este lugar. Realmente podemos ver ahí como los muchachos pues se les ingenian y tratan de que colocar estos sacos para que puedan pasar las personas. Recibimos la información de que personas pues han sido muchas personas atracadas acá. Buen día, saludo. Hola, buen día. ¿No puedes irte el paso acá, Villa Parmera Patrónito? ¿Se han olvidado de esta parte acá? ¿No están pensando aquí en nada? En nada. Tiene que hacerle algo aquí, canalizarlo y hacerle algo, un puente para esos niños pasados. Lo de la escuela que pasa para ellos. Y esa gente mayores. Así es. Está pasado de haberle hecho algo esto aquí. A agregar también de que es una zona donde atracan mucho. Según lo llamaron anoche pues le dieron una apuñalada a un joven. Esto es a diario. ¿A diario? A diario. ¿Se apuñan a la gente a diario? Y hacen de todo ahí. Hay que iluminarlo aquí de este lado, ponerle algo aquí. La Junta de Vecinos no están en eso. ¿No están en eso? No están en eso. ¿Están judíos? Están judíos y están los de aquí de Villa Palmera. Villa Palmera y ninguno están en nada. Tienen que poner sin eso. Así es. Así es. Y ese pasadero ahí con todo su envejeciente y esos niños para la escuela. Eso hay que hacerle algo ahí. Así es. Sí. Muchas gracias a su nombre. Isidro Rodríguez. Gracias a Dios. Bien, escucharon las palabras del señor Isidro, quien vive en esta zona, el sector de los platanitos. Y nosotros, pues, como siempre, buscando la información y llevándole la otra cara de Higüey, que muchos, pues, algunos políticos, malos políticos, venden una cara bonita en Santo Domingo, en la capital, pero realmente esta es la cara de Higüey. Ese es Higüey. Ese es Higüey. Y nosotros vamos en estos días a empezar una jornada de reportaje en el sector de Villa María, Los Sotos, para que ustedes vean realmente la cara de Higüey. Estamos haciendo un reportaje para que se vea la verdadera cara de Higüey. Mírenla ahí. A pesar de que hay un puente que se construyó en la gestión de Carina Arista y su primera gestión, pues, el mismo colapsó. Por la crecida del río, cada vez que venía, pues, le daba de manera contundente y el mismo colapsó. A pesar de eso, a pesar de que existe un paso, Villa Palmera, Platanito, donde los muchachos se dedican a atracar a las personas que van por acá, donde aquí, como decía ese señor que vivía acá, se apuñala una persona diaria, donde anoche apuñalaron una persona en este sector, según la información que manejamos. A pesar de eso, miren también el fuego de contaminación que hay. Cerdos criados en la basura, en la pudredumbre. Miren ahí, el foco de contaminación que hay. Cerdos criados ahí, comiendo de todo. Lo lindo de Dar es que ese cerdo lo matan y te lo venden en el mercado igualito. Ay, Dios mío. Poca enfermedad hay en este pueblo. Poca enfermedad hay en este pueblo. Realmente es penoso uno tener que grabar estas cosas. No solo los cerdos, Dar, también la vaca. Antes la vaca comía hierba, ¿verdad? Y hoy en día comen basura. ¿Qué es lo que comen la vaca? Basura. 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 ¿Cómo tú ves? A ti se te enseña en la escuela. ¿Dónde que va la basura? En el zafacón. En el zafacón. Y ellos vienen y la tiran ahí de maldad. ¿De maldad? Sí, de maldad. ¿No te manda a botar la basura o no tú la botas? Yo la boto para llegar cuando viene el camión, yo la pongo allá adelante, en la esquina. ¿En la esquina y se la lleva? Sí. ¿Tú no la tiras ahí? No. ¿No? Sí, le viene el camión, entra por el callejón y ellos no la tiran ahí en el camión. ¿Y tú ya para lavar? No. ¿Para qué? Para hacer una liga. ¿Una liga? Ah, ok, ok. ¿Para eso le voy a decir pesado? Tú como si viene un funcionario aquí, tú en tu calidad desde un niño, que está viendo cómo está subiendo la asesina, ¿qué tú le dirías a un funcionario? No. ¿Tú conoces a tu senador? ¿Tú lo conoces? No. ¿No? ¿Y a tu gobernador? ¿Tú lo conoces? No. ¿Tú lo conoces? ¿A la síndico tuya, tú la conoces? Esa sí. ¿Cómo se llama? Karina. Karina. ¿Pero al senador tú no lo conoces? No. ¿Al presidente tú lo conoces? Sí. ¿Cómo se llama? Danilo. Danilo. Tu senador es amable y tu gobernador es Willam. Bien, ahí escucharon las palabras de este jovencito. Nosotros tratamos de, en los reportajes, pues, hacer algo diferente. Y realmente, un llamado, finalmente, a las autoridades, un llamado de que vengan en auxilio de este residente del sector Los Platanitos, Villa Palmera. Aquí, en este punto, son muchas las personas que se atracan. Aquí, en este paso que hay, desnivel, acá, Villa Palmera, Platanito, se apuñalan personas. Aquí, hoteleros pasan a sus casas y se han atracado. Aquí, niños de la escuela en el Merino que viven en Villa Palmera tienen que pasar y se caen en el río. Aquí, en este paso, aquí hay una contaminación terrible, aquí se construyó un puente, el río se lo llevó, esperando de que las autoridades pues vengan y ojalá se construya un puente bien estructurado. Porque este es un paso, diría yo, no más importante que el del cerro, pero tiene su importancia, porque personas llegan a su casa más rápido si se fueran por el otro lado. Nosotros, como medios de comunicación, llevando la información, para Just TV, juntos al mediodía en Cámara de Ares, yo soy Miguel Ángel Poría.